Bueno, este es precisamente el momento en que un mal cálculo hizo que una de las palas de este helicóptero Robinson R44 Raven golpeara un mástil de una bandera y se estrellara cuando llevaba pocos metros en el aire. Sus cuatro tripulantes providencialmente resultaron solo con lesiones, pero fuera de riesgo vital y fueron trasladados hasta el hospital Hermina Martín. La aeronave es propiedad de la frutícola Olmue, ubicada en el sector del parque Lantaño de Chillán. Peritos de la dirección de aeronáutica trabajaron en el lugar para iniciar la investigación del accidente. Se dejaban cuatro ocupantes, incluyendo el piloto. Resultaron todos lesionados de diversas consideraciones, aparentemente ninguno con riesgo vital. No tuvimos fuego, solamente derrame de líquidos hidráulicos, se hizo una contención y posteriormente se está esperando el personal de la dirección de aeronáutica para proceder a poder sacar el helicóptero de la entrada principal.